¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Alison qué te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? No, mamá, estoy viendo aquí, estoy filmando, mamá. ¿Tú quieres ir a la casa de terror? No, no. ¿No quieres ir a la casa de terror? Lázaro, a ver, 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 a ver. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te tiene el ambiente? Este es el ambiente grabante. ¿Cuándo tenéis alguna